El Ritmo Costeño Sería capaz de entregarlo todo por este momento que he esperado tanto Nada, nada impedirá que esta vez yo sea como aquella estrella que brille en lo alto Llevo, llevo como un talismán el beso que me diste y no me he olvidado de aquellas caricias que una vez te hice Saber, yo por ti sería capaz de convertirme en Abel, de tener las fuerzas que tienen los mares, de sentirme así Así como hoy, que la luna me mira, que me sobra la vida y me alienta tu amor Así como hoy, que no existen barreras, que en la sangre mis penas es volcán de pasión Así como hoy, que te tengo tan cerca, que me toca brindarte lo mejor de los dos Y así soy el sabor Rico, rico A mí con él son salgados Y familia Nada, nada impedirá que esta vez yo sea como aquella estrella que brille en lo alto Yo, llevo, llevo como un talismán el beso que me diste y no me he olvidado de aquellas caricias que una vez te hice Saber, yo por ti sería capaz de convertirme en Abel, de tener las fuerzas que tienen los mares, de sentirme así Así como hoy, que la luna me mira, que en la sangre mis penas es volcán de pasión Así como hoy, que te tengo tan cerca, que me toca brindarte lo mejor de los dos Música Música Música